No caeremos en mayoriteos ni regateos, actuaremos con conciencia, Gaspar Córdoba. El nombramiento de nuevo fiscal, no es una cuestión de números ni de mayorías, es cuestión de responsabilidad social y de responsabilidad con Tabasco, precisa el diputado. Vamos a actuar con plena autonomía y responsabilidad, no aceptaremos línea ni presiones de ninguna especie ni de ninguna índole. El nuevo fiscal de Tabasco deberá ser una persona confiable y con plena autoridad moral. Así lo expresó el diputado coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Gaspar Córdoba Hernández, al ser citado a la sesión extraordinaria del Congreso donde habrá de elegirse al nuevo titular del órgano superior de fiscalización. Estamos inmersos en una nueva forma de hacer política, estamos construyendo una nueva cultura política y estamos enterrando los vicios del viejo régimen, por eso, vamos a actuar conforme nos lo dicte nuestra conciencia sin aceptar presiones de ninguna índole. Nosotros no condicionamos ni vendemos nuestro voto, nosotros estamos en la lógica de la ciudadanía y así vamos a seguir actuando. El legislador Gaspar Córdoba explicó que el nombramiento de nuevo fiscal no es una cuestión de números ni de mayorías, es cuestión de responsabilidad social y de responsabilidad con Tabasco, para que nunca más vuelvan a darse las situaciones que prohijo el viejo régimen y que tuvo su expresión más burda en Ruyán Silva. Preciso. Desde el Congreso vamos a apoyar los esfuerzos del gobierno para erradicar los viejos vicios e ir construyendo una nueva sociedad, con nuevos acuerdos y con una nueva cultura política, dijo el diputado Córdoba Hernández.